hola qué tal estimadas amigas y estimados amigos aquí Aguilucho Rojo Gamer hoy traemos aquí una primera toma de contacto con el Mutant Football League edición dynasty dinastía aquí también está con nosotros jesús saluda hola aquí está jesús y bueno vamos a jugar ¿no? a ver esto cómo va ¿no? modos de juego campo de entrenamiento práctica y vamos a jugar así vamos a poner un play out un play now juega ahora te dice ¿te gustaría? dice tú pareces una persona que necesita aprender algo básico deberías ir al campo de entrenamiento primero vamos a ir al campo de entrenamiento ¿no? venga vamos a ver qué me enseña ah vale que vale vamos a ir al campo de entrenamiento de que es esto tu mirador porque después va a jugar tú conmigo bueno esto es un juego de fútbol americano pero en estilo de monstruo entonces más accesible y más arcade pero no por ello quiere decir que sea un mal juego vamos a verlo vale vale que coja una jugada pulso motor corresponde a la jugada que tú quieras solo puedo coger tres pues esto es return pues por el centro la equi la equi tu controlas el hombre de retorno venga vámonos hoy hemos hecho un top down una cosa muy rara felicidades entrenamiento completado no creo yo que no el juego puede ser tan fácil no vale ahora hice el qué carrera vamos a una jugada de carrera vale es un tutorial pequeñito no como el del madre es más chiquitito formación de jugada balón suelto correr para un primer down y puntuar con una carrera venga ahí están los monstruos formación vamos a leer vale te dice que lo que tú estás viendo y cómo se van a poner los jugadores vale vamos a coger esto para con una jugada pulsa autón vale y ya lo sé es que a mí no me gusta ahí se han tirado un pedo adelante ha tirado un pedo verde ha dicho si yo se lo quedo eso es para cubrirte cuando te vayan a coger para soltarte y tú eres el 4 vale dale a x con el r2 corre y con el cuadrado se tira y se me está pegando ahí para atar y yo vale qué tipo de formación queremos vale esto es para elegir la formación venga pues por ejemplo una de estas quiera una cara a ver que cogemos vamos a coger que vamos a ir para la derecha vale ese es el esquema de lo que van a ser los jugadores venga un touchdown el esqueleto el esqueleto vale ahora dice que que puede hacer que ahora que así que podríamos tirar a la horquilla verdad venga un pase vale un pase venga estas son de pase vale jugadas de pase te lo pone ahí vale jugadas de pase pues me gusta está deep and go sector 1 sector 2 vale pulsa rt para usar hijo que yo no tengo rt r2 macho que tiene el botón de la puñetera aquí que lo ha pasado a la indígena que ha hecho y se lánzale al receptor con el icono que se ponga flasheando grande dice vale 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 que se lo mande al que tenga el icono grande vale me equivoca me equivoca a ver al del cuadrado jajaja jajaja espérate espérate venga paso ahora te ha gustado ah no te puedes pasar que la línea azul que no se puede pasar a la línea azul la línea de screaming vale ahí va ahí va ahí va vale el esqueleto el campo es como una mansión no era que eeeh venga y así doy ahí ah 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 Dice pase clínico Completado Bueno, venga A ver que más hay aquí El pateo, ¿vale? El pateo Con el redor corre el muñeco Y con el cuadrado se lanza, ¿vale? Y aquí el círculo se lan para quitarte gente de encima Venga, sí, especial team Venga, se le llama field goal Vale 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 Bueno, vale te muestra la posición del gole de la piscina ya está en 17 años de la línea de scrimmage y más importante este es el meter meter el más alto el meter bar se elevará el más fuerte el kick le pido de la piscina cuando el meter bar se está en la parte de la piscina ahora cuando te presa el botón para despejar el balón agrega el botón y dejamos el meter bar le pido de la piscina cuando el meter bar se está en la piscina le pido de la piscina ok, vamos a probar vale, va enterado, lo ha entendido, ¿no? que lo dé expulsado y que lo suerte cuando esté arriba en rojo el equi, el equi es un poco más vale, esto es para arriba, para arriba ¿cuál botón? no, 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 no hemos conseguido sí, tres puntos, un punto adicional ¿esto qué es ahora? que los trastiquen, ¿no? en la fútbol de la fútbol en la fútbol de la fútbol le damos más puntos en base de la distancia de tu piscina vale ah, si lo metes de ahí cuanto más lejos te, más puntos te dan pero eso va a ser difícil, ¿no? sí cuanto más lejos te no lo hemos hecho bien esta no está bien vamos a intentar otra, venga me equivoqué otra vez, tío pero, ¿cómo se hace eso? para dar un pateo, a ver si llego allí espérate ¿y cómo se no pasa ese? ¿eh? no, no llega ah, claro casi no, hemos acercado más casi casi uy, casi casi, tenemos que llegar al ojo no, no, a ver si llegamos al ojo tenemos que llegar al ojo ahora sí, ¿no? puede ser tampoco, tío está muy leo, tío que está muy leo, tío está en la mitad del campo, macho no, no llegamos, tío, nunca casi no, no mientras tanto están reventando a mi compañero no llega no llega ah, el robo es donde te pone que va a ir que ha puesto ahí con una flecha roja y ha puesto donde va a ir sí, sí, donde va a caer no, no llega, no llega no llega, no llega, no llega no lo pasa ha estado a punto no sé, pues a ver vamos a probar una vez más porque que va, nos quedamos siempre ahí en la end zone pero no llegamos a al gold post tío, una vez más, ya no es broma, eh que va, tío, no llega más, tío voy a dejarlo expulsar más tiempo a ver qué pasa no sé me han quitado la pelota, tío, me ha hecho un sac vamos a reventar jajaja no, me equivoco voy a salir de aquí, vale porque a ver si me deja ya jugar un partido tío, tío es que si, si te veo me falta el ticking, tío es que no sé cómo se hace eso, eh esto es para algún modo franquicia puede comprar hasta jugadorito, tío ahora, venga, a ver, vamos a poner espérate, espérate, espérate tú conmigo, ponte aquí tú aquí espérate, vamos a ver no sé qué tipo que hay además, tienen los nombres de los equipos reales pero con cachondeo o de la NFL ¿te gusta este? sí, vengo dale a X y ahora, ¿cuál cogemos aquí, tío? espérate un momento voy a buscar yo aquí otro este está cerrado voy a poner un equipo potente vamos a poner un equipo más facilito, ¿vale? a empezar a ver velocidad rápida la más rápida clásica voy a poner clásica, ¿vale? longitud del 4 o 3 minutos 33 resurrección cada jugada los jugadores regresan a la vida después de que hayas muerto ahí te matan, te resucitan si los matan, los matan, ¿vale? ¿qué pasa si lo ponen? resurrección fuera y te quitan, te quitan el jugado, tío ¿carnajes? esto que es, carnaza brutal masacre esto que es masacre de la carnaza que saca mucha sangre, no? dificultad rookie rookie, rookie, rookie rookie, rookie rookie normal roco, roco normal, normal eso sustitución a la banquilla automática o manuales voy a poner automáticas y no me deja elegir el no me deja elegir el campo de juego a mí me juega en casa del que sea claro y yo quien soy ahora nosotros los toquios son buenos no somos los otros los zombies vamos a recibir los nuevos zombies de Nueva Orleans y los toquios terminator las jugadas las cojo yo vale las cojo yo cúbreme cúbreme tío cúbreme ve cubriéndome para que no me den no pise las minas que hay minas hay trampas por el campo de unas minas mira así van a salir los jugadores vale tú cuál eres tío yo soy el azul creo el azul el azul es tú puedes cambiar otro si quieres venga vamos oh tía me han hecho un sac hemos perdido yarda tío una shotgun ese el 72 a veces los más grandes a ver si se tira una blu de mario yo soy este vale yo voy para allá yo soy la bardita azul ahí lo lleva bueno mira hemos hecho primer down tenemos que avanzar 10 yardas vale si me lo hubiera pasado cuando está estado su pañal yo salgo pañal vale vale ahí la lleva cuidado con el volcán no te metas en el volcán que te matas tío está andaba ahí hay tan herido ahí hay uno que está lesionado y ese ido lesionado también el otro equipo vale de momento está lesionado está muerto si se cae una vez más el volcán muertísimo a ver por qué hay yo soy el lobo tú eres el lobo vale pues corre que te la voy a tirar por el medio vale te la va a llevar corre avanza no para atrás no es un palante tío tienes que avanzar vale venga tú vas a ir por la izquierda vale y te vas para allá para arriba cuida con las minas no era para la izquierda tío era para la izquierda mira ah o sea tú sigue el esquema que tengas tu jugada verás mira verás vamos a hacer una de una no de carrera no de pase mira vamos a hacer adelante tú vas para la izquierda vale pues para la izquierda te vas y avanza venga vamos que se acaba el cuarto incompleto incompleto se acaba el primer cuarto tío el círculo de equis que va para derecha vale bueno tenemos que llegar hasta la línea noranja aquella y tú me lo puedes echar cuando yo esté en el final no me entero yo casi tú me lo puedes echar cuando yo esté en el final si no pero entonces fallamos el pase no toque no toque tú ahí ¿qué ha pasado ahí? te has tocado tío venga dale ya ¿qué has hecho? no sé qué ha pasado tío vale ahora defendemos lo hemos hecho regular dale dale que se va el tío que no se vaya sigue dándole sigue dándole me he dado dos patas vale ahora el higiene ya lo he ahogado tenemos que defender vale eso está bien es un shunsa han retrocedido creo que si le das a las equis hay que adhierarse porque el cuarto da en tres minutos y no nos va a tiempo a cenar avísale dos minutos no es que yo le he dado a las equis y ahí otra vez a elegir la jugada otra vez a ver si pillamos un balón un fanball ¿no? un fanball 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 van a esperar hasta el último vale yo soy el no un fanball ¿lo ha cogido? no ¿dónde está el balón? ¿dónde está? penalti no una penalización 15 yardas han muerto dos Akinori Sumoninja y no hay quien más seguimos defendiendo tío sí tercera y cuatro han ganado 15 yardas por la cara no sé qué ha pasado ahí hay que intentar que no pasen pero sí le hemos citado el balón no ha sido un fanball y no lo hemos pillado han hecho el primer down venga vale he matado a uno creo la ha lesionado Tokio terminator ¿sabes? fue como robot vale es que el fútbol americano es muy tranquilito tranquilo ¿cuánto le queda? ah segunda y diez vale no han tenido ganancia un minuto para el segundo cuarto creo de momento no han más hecho nada pero hay que evitar que avance venga hombre vale vale ahora seguimos sigue dándole sigue dándole hay que darle con el cuadrado con el equita patada patada con el equis un fanball ha pasado ahí no pero han recuperado ellos ha muerto Kira Kuromasaki vale de los otros del terminator no lo he matado yo porque yo le pongo y la ha matado la ha matado venga esta gente van a pegar un pateo y van a quitarse la pelota encima vale lo que pasa que ya no nos va a tiempo de hacer nada venga ellos agotan el tiempo para elegir la jugada al máximo vamos que más rasgos son le va a dar una patada le va a dar una patada conectí derecho otro muñeco conectí derecho con la palanca derecha selecciona otro corre avanza 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 Jesús que hay para adelante vale ha muerto por saque se va a acabar el tiempo tío venga avanza para la derecha vale vale ostia manda bien venga vale vale muy bien ha hecho un saque vale vale no puede con otro muñeco no dale al derecho tira al derecho no cambia que ha pasado ahí vale se acaba el primer tiempo pop no hemos conseguido nada mfl halftime show once again remember the keyword here is survival tu le das a la x tu le das a la x si por qué que ibas a ir una cosa ahí no no sé que es eso tío los teams vienen de la locker listos para la batalla es un juego sincronizador y estamos listos para la segunda mitad de la batalla estos teams tienen un juego sincronizador ah recibimos hay que esperar a que digan la jugada que han elegido un tie-in-out tío pesado tío el elige la jugada eso tú mira a ver la tía es que leí tú patea al centro patea al centro guarda no a la x ahora eso yo si si le he hecho le he hecho venga vamos a poré oh oh what a great defensive play that was bricks yo estaba allí y balanza this guy has some big balls what a head yeah she does have a big care grand you're right yo leo ¿cuál es elige tú? si dale my house cover zone no que puede transfer a juego han pasado han pasado y por qué no me dejan elegir a mí ¿por qué no me dejan elegir la jugada ahora? ¿por qué no me dejan elegir mi jugada? con la cover x cover x y y y un buen mutin te ha salido te ha salido casi llega escoge no es que yo creía que iba a decir yo la jugada vamos a liarla pues los han hecho un touchdown los más rajos estos está muy cerca otra vez y es tú y pongo al line la que tú quieras dije lo que tú quieras ya está venga ahora recibimos nosotros ha llegado venga tú tira para allá ¿vale? para adelante y para la izquierda tú tira para la izquierda ¿vale? para la izquierda aunque el juego sea un poco ahí en plan cachondeo se lo toman en serio dos mierda esto ¿eh? vale yo he pasado pero tengo que tener cuidado porque ahí está el portal un buen投je un buen throw y un buen catch me ha salido tío oh él se ha salido grande oh mi Dios pensaba que su cabeza iba a salir como un gran ha salido uno del otro equipo creo venga con una con una jugada esta y es primera en diez Oh, vaya derra, tío. Estamos haciendo falta, ¿eh? Oh, qué chungo, ¿no? Nos están ganando. Ya no vamos a poder remontar esto. Venga, aquí yo le he llegado a la jugada, no pero hasta el final. Pero van a meter, creo. Sí, están cerquísimas. Cúbreme, ve cubriéndome. Ve cubriéndome. Ve cubriéndome. Pero ve cubriéndome. Esto lleva para la izquierda, a ver si va para la derecha. Ah, se relacionan los distintos jugadores con el círculo. Pues ya lo sabes. Venga, pues elige al jugador que te de la gana. Venga. Creo que hemos avanzado. Uf. Se acaba el cuarto. Se acaba el cuarto. Venga. 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 Oh, Max Congen. Max Congen, sí. Vale, bueno. Avanza, avanza. Vale, vale. Vale. Avanza, avanza. ¿A serio este? Oh, he cogido una mina a ti, no me da cuenta. Ha muerto, Alvin Kilmora. Running back. Muerto. Bueno. Te voy a decir, no, no, si quieren. Do it. ¿Tú cuál eres? Yo soy este. Ese soy yo, hombre. No, el O'Conn soy yo. Lo que pasa es que me cambié de persona y me dejé un gordo. Mira. El rojo soy yo. Mira, yo soy este. Te errores malos. Joder, no me ha dado tiempo de sacar, tío. Increíble, no me ha dado tiempo de salir. He matado a uno, creo. Una doblésima. Vale, vamos a poner... Le voy a pegar, a ver si soy capaz de llegar a ir a la... Así pasa. Vale. Vamos a perder esto, eh. Ligue una jugada. Vale, no pasa nada. Es para probar, en juego. Dios, ¿qué es? ¿Cómo es correr? Cógelo, 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 cógelo ahora, cógelo. Ah, me he quemado. En el bolsillo. Hemos caído en las minas, tío. Vaya de hambre. Cuatro muertos de nuestro equipo, tío. Han muerto casi todo el equipo. Pues vaya, vaya ridículo que hemos hecho, tío. A un momento de su, ¿qué me pasa? Es que están aquí, que me lo han marcado otro, eh. Que me lo han marcado otro. Ya, que quiere que haga. Nos han metido este extra down con tres puntos extra. 21 a 0. Nos han metido una paliza. Eso yo, eso, eso... Este soy yo. Yo soy en la full. Claro, tú eres el azul. Yo soy ese. ¿Se pueden pichar otros jugadores? Ay, muy grande. Pase incompleto. Nos han ganado los marrajos estos, ¿no? Nos han ganado los... Nos han ganado los marrajos. Venga, te había escuchado yo a ti enseguida, ¿no? Ahora os queremos la primera que jugamos. Te he dado la puesta un rookie, pero bueno. Digo, voy a ponerlo normal. Bueno, pues nada. A ver, esto es la... Aquí vemos que tiene Dynasty, que es para jugar. Carnage. Es que no sé qué decir Carnage Level. Carnage es como el gore, ¿no? Brutal o masacre. No sé si a lo mejor con Rogue suficiente, que es duro. Vale, esto es la dificultad. Rookie normal, top role, star, masoquista. A ver, fíjate. Entonces, a ver. Hay online también, modo de juego, el campo de entrenamiento, la práctica, los play-offs, la temporada. Esto es para buscar jugadores, ¿sabes? Un scouting que tienen. Ah, ¿y puedes pichar? Sí. Hay un montón de equipos. Yo picharía algunos. Sí, pero eso no es ahora. Dos créditos. Vale, vamos a poner... Vamos a dejar este vídeo y ahora ponemos otro partido, ¿vale? Venga, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo como un átomo de contacto. Hasta luego.